La noche es tuya, que todo fluya Ven sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una, y a la luz de la luna Déjame hoy que el acto se concluya Déjame probarte, que tú eres arte Y que el deseo nos consuma Contigo escaparme, para hipnotizarte Mientras el placer se suma Déjame probarte, déjame probarte Y que el deseo nos consuma Déjame probarte Y que el deseo nos consuma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche es tuya, que todo fluya Ven sedúceme que esta noche soy tuya La vida es solo una y a la luz de la luna Déjame hoy que el acto se concluya Déjame probarte que tú eres arte Y cada deseo nos consumas Contigo escaparme para hipnotizarte Mientras el placer se suma Déjame probarte Déjame probarte Y cada deseo nos consumas Déjame probarte Y cada deseo nos consumas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!